Te doy la bienvenida a nuestro canal. Hoy quiero contarte una historia fascinante sobre este santo tan especial y muy popular en el catolicismo, San Roque. Este santo dedicó su vida a ayudar a los enfermos, especialmente durante la plaga que asoló Europa en su época. San Roque es un ejemplo de caridad y devoción que a lo largo de los siglos ha inspirado a millones de personas con su fe inquebrantable y su profundo amor al prójimo. Más allá de ser recordado como el patrono de los perros, su historia es un faro de esperanza y un llamado a la solidaridad, Roque nació en Montpellier, Francia, en el siglo IV. Desde muy joven se destacó por su profunda fe y su deseo de ayudar a los más necesitados. Cuando se enteró de la terrible epidemia de peste que azotaba a Italia, decidió abandonar su hogar y su familia para acudir en ayuda de los enfermos. En su misión de caridad, San Roque contrajo la peste y fue repudiado por la sociedad, temiendo que contagiara a los demás. Aislado y enfermo, encontró refugio en un bosque, donde un perro fiel lo acompañó y cuidó. Según la leyenda, este noble animal le llevaba comida robada para que pudiera sobrevivir. Según la tradición, el dueño del perro, al descubrir que su mascota robaba comida para llevarla al santo, interpretó este hecho como una señal divina. Reconoció que su perro estaba cumpliendo una misión sagrada y, lejos de enfadarse, sintió una profunda admiración por San Roque. La historia de San Roque y su fiel compañero es un hermoso testimonio de la bondad divina y del amor incondicional. El perro, un símbolo de lealtad y protección, representa la providencia divina que nunca abandona a quienes confían en ella. La vida de este santo nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser nuestra mayor fortaleza. Su ejemplo nos inspira a ser compasivos, solidarios y a no perder nunca la esperanza, incluso cuando enfrentamos grandes desafíos. San Roque es un ejemplo de fe, caridad y compasión. Su historia, marcada por el servicio a los demás y su fiel compañía canina, lo ha convertido en un símbolo de esperanza y protección, especialmente para aquellos que enfrentan enfermedades o dificultades. Gracias por acompañarnos en este vídeo y por unirte en oración a San Roque. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido espiritual y compartir este vídeo con quienes creas que puedan necesitar la intercesión de San Roque. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.